Bienvenidos a Malo Xperia. ¿Qué show, qué show, qué show es Malo? Aquí en Malo Social Media. Estamos lavando nuestra tercera cápsula. Estamos con un 2x1, dos artistas invitados aquí de la ciudad. Ya tienen contenido al aire, tienen nuevo material y una historia que contarnos. Quiero que se presenten ahora en esta nueva cápsula de Rolando con Malo. Adelante, chicos. Y yo, Pugs One, en la casa. ¿Qué show? Ya se la saben. Ya se la saben, el dance oficial igual aquí. Síganos en plataformas digitales y esperen nuevo contenido. Ché, ché, ché. Oh, man, qué bueno que han llegado, chicos. Ha sido un día, les tocó estar tras las escenas con Do Faltoso. ¿Cómo ve todo este show? Una flama, carnal. Sí. ¿Ves? Me va a estrechar. Trae otro. No, no, súper bien. La verdad, qué bueno que pudieron llegar, que están aquí. Pues, chicos, aquí, hermanos, social media, lo que nos gusta es que la gente venga, cuente sus historias, les enseña a la gente a tener el valor de salir, hacer su contenido, lo que tienen que hacer para que salga esto. Así que, pues, estamos promoviendo a todos los artistas aquí del Estado. Primero, hermanos, gracias, primero que nada. Por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Hermanos, cuéntenme un poquito de ustedes. Número uno, brother. A ver, vamos a empezar. Es que son un paquete. Vamos a decir, a ver, hermanito, empezamos contigo, brother. Tu nombre artístico, tu nombre de gobierno, brother. ¿De dónde eres, hermano? ¿Quién te está buscando? ¿A quién le debes? ¿Cómo está la tanda? Cuéntame todo, brother. De deudas, nada más saco penado, ¿no es cierto? Yo soy, este, yo soy Dani Tolentino. Por lo regular siempre me conocían como Dancer, Dani. Ok. Y antes me conocían como Totem porque así, así plaqueaba. Ah, huevo, huevo. Ok, no, ¿y de dónde eres, hermano? ¿Qué show? Yo soy originario aquí de Pachuca, más o menos de la zona de la Penny, por ahí. A ver, shout-out, shout-out. Bien, 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 hermano. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de la música? Yo ahora sí llevo en compositor, pues, pues, podría decirse X, ¿no? Y yo empecé más o menos hace como cuatro años, que fue cuando un shout-out para mi compita Lesbo. Shout-out, shout-out. Si ese güey no hubiera empezado a sacar música, ya no hubiera animado a freestyle. Entonces, ese carnal fue el que me inculcó como de, güey, si traes cuantos... Hace un chingo de historias de esos, hermano, ¿sabes? Yo creo que, de hecho, irónicamente, la gente que termina haciendo música agarra el valor gracias a otra gente que nos impulsa. Sí, carnal, cuéntame de ti, brother. ¿Qué show, man? ¿Qué te está buscando? ¿Aquí, el FBI, las TIA? ¿Qué onda, man? Nada, carnal, pues... Todavía no. Todavía no, carnal. Vamos, que sepamos, ¿eh? Blurred, por favor. A ver, cuéntame, brother, ¿cuánto tiempo llevas en la música, primero que nada? Pues, antes me enfocaba más en lo que era el graffiti. Ok. Todo lo urbano, todo acá. Claro. Sí, todo empezó como desde la secundaria, ya con unos homies. Todavía los topo. Ahí, Charol, para esos homies. ¿Sara lo de los homies, los homies? No, sí, la neta, sí era la banda, carnal. Ahí lo vimos lo que hace un rato. Ahí como que me inculcaron cosillas, pero, pues, ya. ¿Y la hiciste la transición al rap? ¿O en general en la música? ¿Y eso lo has hecho durante ese tiempo? Sí, ya estaba escribiendo como desde hace tiempo, ya, este, en la secundaria, como que... Ahí andaba haciendo mis rolitas. Ya andaba haciendo mis rolitas. Sí, ya andaba haciendo. Sí, ya estaba haciendo. Sí, bien, bien, bien. Sí, ahí se estaba haciendo. Ok, ¿y cómo es que se toparon? ¿Cómo es que, pues, porque tienen sus canciones, aparte, y aparte son un dúo dinámico, correcto? Ok. ¿Cómo está este pedo? ¿Somos únicos? ¿Hay más gente en su clica? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo se tuvieron que madrear? Trece, cuatro, quince segundos. ¿Cómo está el show? Pues, empiezo yo, yo a este güey lo topé por, por mi carnalito el Boer. Fuimos a una pinta de los E.W.D. Y, este, ahí estaba mi compita el Bozar, el Boer. Y, este, y el Boer ya tenía una pinta por ahí con este carnal y me dijo, güey, ¿todos pasas este carnal? Y dije, no, güey, ¿de dónde es? Y dice, no, güey, pues, es de la banda de Zanka. Y yo dije, no mames. Le decía, sí, güey, pero vive en la estanzuela. Entonces, yo dije, no, güey, qué cuidas, güey, ¿qué cuidas con este güey? Y, este, y, pues, ya, después de ahí empezaron a armar un grupo para tutorial y estaba este güey y fue cuando sacó la chispa. ¿Y ese grupo aún existe o cómo es este show, güey? Es que era como para armar de madre en la madre. Sí, sí, era como para... Ah, ok, ok. ¿Y cómo está tu lado de la moneda, man? ¿Cómo es que empezaste a... ¿Dónde está este grupo, man? Ayer yo lo llegué a tu par porque pintaba. Y, te digo, esos cómics de ahí de la secundaria, pues, me enseñaban, ¿no? Ok, un compa, güey, y hacía bocetos. Digo, no, mames, está chido, ¿no? Pero solamente lo topaba como tótem. Ok. Es algo para breque y para el gore, ¿sabes? Ah, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Ok, me están diciendo que, básicamente, ahora, afuera de la música, sin querer, queriendo colaborando con la gente, se armó este proyecto, sin querer, queriendo... Es como una historia de triunfo, hermano. De hecho, los últimos artistas que han pasado por aquí, Amor Reto, Do, y otros con cinturlado, menos que nada, son los que pudieron hacer buen networking, buenas conexiones, buenas amistades, man. Definitivamente ha sido un gran cambio ahorita en esto de la música. Yo creo que la gente que la está amando solo va a batallarle mucho más, hermano, porque no sé si ya lo han visto. Es una agrupación de gente que hace que esto funcione, ¿no? Hace, cuando empezaron, ¿cuál era su mentalidad? ¿Se imaginaban de lo que estaban ustedes ahorita? ¿Se manejaban que gente los anda buscando y hacen el presteño de sus rolas y todo el pedo? Porque eso estaba mono, o sea, yo estaba viendo y digo, ¡Tanto malo! O sea, el gente es en el pregistro y está en esa de la plana rolas, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo se siente, güey? Saber que ya están en ese siguiente escalón, ya no se sienten en casa como, ¡Man, estoy haciéndolo! ¡No, estoy perdiendo mi tiempo! Ya ven que no, y ya gente espera canciones de ustedes, ¿no? ¿Cómo se siente eso, güey? Nada, entonces se siente, pues, de mi parte una felicidad chida, ¿no? Porque, pues, sí, hace tiempo, este, hacía mis rolas así, básicas, ¿no? Pero, pues, digo, desde la secundaria yo quería agarrar un micro, pero no me sentía como que con la confianza. También, este, un poquito como que en cuestión familiar, pues, un poco la familia, lo que es, este, mi mamá, y así, pues, es como que un poquito más de respeto, ¿me entiendes? No, 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 no. Pero, pues, solo así que a golpazo, pues, a él le cuidando, a él le cuidando, este, poco a poco, también Daniela convence de mis papás en esto, porque, pues, como aquí... Pero tú viste que ya no es el camino, la verdad, no ha sido fácil, entonces. Sí, han sido golpes machines, han sido... Bueno, ha sido uno de sus golpes muy fuertes, hermano, que digas, puta madre, por un segundo ya estaba viendo... Cuando yo vi que, tal vez, no sé si es lo malo acá, pero, pues, yo sentí como que mi familia no... No me veía como algo que ellos querían, ¿me entiendes? Ahí es cuando dices, ah... Con el respeto familiar es difícil, ¿cierto? O más cuando se trata de música, ¿no? Es que, ¿sabes? No ha sido algo hasta ahorita que gente ha creído en, más que nosotros que lo hacemos, hermano. ¿Cómo te ha afectado a ti esa parte, hermano? O sea, tú sí tienes apoyo familiar, tienes, no sé, un grupo de comunidad atrás de ti, o te lo has afectado solo. Bueno, de parte, mi familia es un sí y un no, porque, por ejemplo, o sea, hay muchos aspectos que yo no conocía de mis hermanas, y voy a platicar una historia que una de ellas, o una de ellas especialmente, este... derropeó totalmente el estereotipo que tenían nuestros papás. O sea, ella se hizo rastas, se hace tocadas, leía artistas, y desde ahí me trae esa chispa porque mi papá, que donde quiera que esté, lo extraño mucho, lo quiero mucho, falleció... Capaz estaría con el mío, güey, esperamos que estén bien. Ojalá encontrábamos a cigarros que buscaba. Bueno, ese quien fue el que la apoyaba, y desde ahí me empezaron a hacer ese chispa como de, yo por también, ¿por qué no puedo ser lo quinto de la familia? Entonces, a raíz de eso, yo también empecé a hacer lo mío, casi no cuento muchas cosas, porque es más como que me asegura que las voy a hacer, y ya, después las platico. Y así, básicamente es eso, o sea, ella me ayudó mucho a romper esos estereotipos de mi familia. Muy bien, muy bien. O sea, entonces, tú tuviste alguien que pudiste ver y decir, ¿tú está mal a decirle? Ella y yo también, a ver, vámonos, recio. Muy bien, además es que toma ese tipo de actitud, poder hacer este tipo de cosas, la verdad, chicos, yo creo que la gente que es más cautiva, o sea, más cerrada en este aspecto, no tiene como que, necesito armar esto, o no se va a armar. Una madre, está difícil, porque a veces no se quieren ayudar ellos mismos, hermanos, ¿saben? ¿Ustedes qué les dirían a sus ustedes de ese tiempo? Le hago esta pregunta a todos, pero yo creo que hay ese momento donde dices, voy a empezar a hacer esto, y tú sabías que te iba a dar a ver, ¿saben qué? Voy a hacer, pero, ¿cuál es el pedo? ¿Qué les dirían ahora? Que la gente está esperando sus rolas, ya están sacando cosas, hermanos, o sea, ¿qué esto está haciendo? Esto está pasando, lo están viviendo ahorita, ¿no? Están aquí en Malomedia, en la casa del artista. Y bueno, y se está armando este pedo, hermano, ¿qué? O sea, ¿qué se dirían a eso? Porque saben, hay muchos chicos justamente en esa etapa, estamos en esa etapa donde quiere hacerlo, están viendo que lo hacen, pero siempre les falta ese último consejo, esa última señal de vida que digan, necesito hacer esto. ¿Qué les dirían? ¿Vas a ganar? No sé, ganar, lo primero que nada es decirle, le voy a echado huella, porque sí, a veces sí me vacuneaba machín, sí tenía como que acá problemas, en cuestiones emocionales, y eso es como que lo más que a mí me derrumbó, ¿no? Claro. Sí. Y porque es fuerte, porque el desanimo en este género, o sea, no es como que, nada, sí, déjalo, es como, ah, güey, van a verga, déjalo, te vas a ir, amor, te tiran para abajo, por qué es yo, que te escupen en el piso, ¿no? hay que seguirle, porque sí, la neta, hay malos y buenos, ¿no? Pero pues nosotros a lo nuestro, y eso es lo que nos da el carácter para seguir adelante, definitivamente, eso es feo, pero es por una razón que la gente que hace música tiene historias que contar, ¿sí me entiendes? Es bueno y es malo que podemos hacer, es parte de ese viaje del artista, ¿no? Tú, Hernán, ¿qué les dirías, brother? O sea, hay un chico en casa que dice, puta madre, güey, pues es que, pues ese güey ha de tener la regla, es capaz y vive solo, no sé qué sepa qué piensan, pero te ven y dicen, güey, como si fuera tantito como ese carnal, ¿qué es lo que, ¿qué le dirías, carnal? ¿Cómo lo apoyarías? Es el tú de ese entonces. Yo le diría que si va a hacer algo, que lo haga sin miedo, y que lo intentes hacer bien desde el principio, porque, pues después son muchos pedos, después te cuestionas el por qué, por qué lo hiciste mal, por qué no hiciste esto, entonces tratar de hacerlo de la manera correcta, y pues con las personas igual correctas. Claro, definitivamente las influencias en este perro medio humano, ya han conocido a buena gente, han conocido a la gente que se veía buena y era culera, y uno que ya... ¿Qué consejo le dan a esta gente? ¿Qué les hubiera gustado que les contaran, que descubrieron sobre la marcha? A veces no sabes si un comentario te va a destruir, o te va a apoyar, y siento que es lo más feo, porque hay personas que no, realmente no es como de que piden lo que dicen, hacia otra persona, entonces, una que se evita en comentarios, porque usted culera se pido, si no apoyas, ¿pa' qué dices? Sí, también, como que la gente no se pone en el lugar de, digamos, del artista, porque pues la neta sí es un pedo, por ejemplo, los cantautores que hacen sus letras, así es tiempo, así es todo, por ejemplo, yo produzco, pues mis canciones, ya estoy acá como que armando también bills y todo, y pues uno se esfuerza, y la neta lo saca con ese como que afán, de que digas, ah, mamá, si tú lo de mí estás acá, y como que a la mera hora, te llevan como que acá comentarios, de que, está culero, de que no, no le sabe chido, o que acá, pero pues, yo digo que también le falta un poquito eso, que se ponga en el lugar de otro, porque la neta está, si, está duro, está duro, la envidia mata el alma, y la embrieta. Sí, abuelo, muy bien, pues no, definitivamente buenos puntos, hermano, yo creo que gente necesita escuchar estas historias, y estas cosas, para que entiendan lo que se están metiendo, porque definitivamente, todavía su generación, mi generación desde atrás, van, entraban en estas cosas, este, ciegos, si mentira, no tenían información, no sabían de contratos, no sabían de diferentes cosas, estábamos teniendo una discusión, en todas las escenas con Do, y con Reto, que estaban con nosotros hace un rato, sobre los tratos, los primeros días que nos llegan, las primeras disqueras, con las que trabajamos, diferentes cosas, y cómo, cómo cambia, a base, en qué te ponen en la mesa, ¿no? Cómo va cambiando todo, toda esa perspectiva, de tomar, tomar el deal, porque tal vez no te llegue otro, pero también estar en la insegura, si de veras, va a ser para adelante, o dos para atrás, ¿sí me entiendes? Ustedes, es como igual que él, ya está en esa etapa, ya está, ya está tocando la gente la puerta, ya están haciendo propuestas, ya están haciendo feeds, ya están pensando esas cosas, hermano, ya toma considerar y pensar, como empresa, decíamos hace rato, ¿cuál sería el siguiente paso, para los que están, apenas a punto de llegar, donde están ustedes? Algo que se tiene que considerar, ¿por qué? Porque, venirte a vivir a mi casa, te grabo y te doy de comer, y te puedes bañar, ya suena más seguido, porque seré bloqueante, ¿sí me entiendes? ¿Qué les dirían, men? ¿Cómo ustedes analizan, este tipo de cosas ahora? Yo les diría, que si van a entrar al pedo de la música, lo vean algo, que después lo puedan convertir, de manera, algo más profesional, porque, o sea, no es por criticar a los raperos, y respeto para todos, pero hay buenos raperos, neto, o sea, que tienen todo para romperlas, pero no quieren cambiar, ese rollo que traen, como para hacerlo más profesional, en el sentido, que puedan traer marcas, que puedan incluso hasta, firmar con un sello, que les preste una cantidad muy chida, entonces, quítense ese estereotipo, también de que, el rapero real, es el que no cobra, el rapero real, es el que no saca reggaetón, que no saca trapo, que no saca reggaetón, no, háganlo, solamente háganlo, lo que sientan, y este, para que lo hagan de manera profesional, siento que es lo que les falta mucho, a todos ellos. ¿Tú, ¿qué le dirías? No, pues yo diría, que la neta, si, la neta, si les late, este rollo de todo, la neta, que, si le echen muchas ganas, porque, va a haber muchas piedras, en este camino, porque, pues yo creo que a cada uno, de los raperos, pues ha tenido una, una anécdota, muy, muy culera, ¿no? Como de que, yo vengo de acá, y, pues sí, sí, está culera la situación, ¿no? Cuando vienen desde antaños, entonces, pues yo digo que, si le echen mucho, muchas ganas, los que, de verdad, este, por si que de corazón, le meten al hip hop, porque, pues sí, es, este, muchas malas, y buenas, y, pues, tocan y balan, la neta, se yo, la neta, pues definitivamente, un buen mensaje, chicos, necesitamos cortar un comercial, de rápido, cortamos con una de las marcas, que patrocina aquí, Maro Social Media, recuerden que todo lo que adquieran, con nosotros, ayuda a impulsar, el talento local, nos dejamos con un comercial, de uno de los patrocinadores, de aquí, de Maro Social Media, regresamos. Buenos días, los invitamos a Carnitas Chabeliras, que vengan a probar, las deliciosas, Carnitas, ubicados en, Narciso, Mendoza, esquina, Cuneres de Churro Busco, Colonia Morelos, 7, 7, 11, 28, 87, 35, Vendemos Carnitas, Tlacoyos, Tortillas Cuadrocena, y Sopes de Tierritas. Vengan a probar, las mejores Carnitas de Pachuca. Vendemos Carnitas de Pachuca. Que show, que show, estamos de regreso, eso es malo, social media, con otro show en vivo. Yau, yau. Solo quiero olvidar todo lo que pasó, brincar a esa piedra que el niño tropezó, olvidar todo lo que vi en el callejón, y sigo dándole súper duro a la vida, sé que nada es fácil, mi conciencia dice que yo siempre siga, no le dé fatiga, no le dé la vida, yo ya voy para arriba, ay, le prendo una veladora que ya no está, trato de ser mejor para no estar mal, esos malos momentos se olvidarán, y entre papeles yo me quiero alejar, sé que este camino no es el correcto, perdóname mamá por ser un hijo bienesio, solo aprendí a valorar y dejar los recuerdos, que se quedaron siempre por completo, todos esos olvidos, todos esos amores, los sueños abrigidos, perdóname mis errores, perdóname mis errores, todos esos olvidos, todos esos amores, los sueños abrigidos, perdóname mis errores, solo quiero olvidar todo lo que pasó, brincar a esa piedra que el niño tropezó, olvidar todo lo que vi en el callejón, solo quiero olvidar todo lo que pasó, brincar a esa piedra que el niño tropezó, olvidar todo lo que vi en el callejón, y estoy perdido, pero sé muy bien todo lo que quiero, cuídate de la envidia, de la fama y el dinero, no cualquiera te apoya, sobra más el traicionero, de la vida y la muerte, solo somos pasajeros, aquel morro creció, tantas cosas le han pasado, aprendió de los errores, desperdiciones y engaños, la familia dejó, ahora solo anda vagando, siempre en paz sobre el camino, sin olvidar lo jurado, jugaba a las canicas, a veces a la rayuela, no tenía pantalones, tampoco iba a la escuela, a veces no comía, en casa tenía problemas, algunos pelean por cosas, y otros para la cena, solo quiero olvidar todo lo que pasó, brincar a esa piedra que el niño tropezó, olvidar todo lo que viene en callejón, olvidar todo lo que viene en callejón, olvidar todo lo que viene en callejón, de la verdad, creo que estamos, permanecer un EP por ahí de mi parte, ahí vamos a meter la llamanda, también de mi fika, también un charro para Sony, de la SC, también es un carnal, también que lleva tiempo dándole, aquí le parece, a huevo, para estar ahí, en el EP, para estar en la llamanda, fitz y hoy, y pues, va a ser un 9, 6 tracks, entonces, pues ahí vamos, ¿Cómo fue la construcción de esta rola en particular en la cual fue el proceso? Está buenísima, la verdad, muy bien. Yo no iba a meter a él, yo no tenía pensado meterlo. Me nació escribida, me la escribí todo el beat y dije, no, pues para mí, ¿no? Ya después ya le mandé el video a este carnal y le dije, ¿me quieres montar esta rola? Me dijo, sí, ya. Está buenísima, me encanta escuchar buenas colaboraciones. Está buenísimo eso porque no sobrepasó a nadie en la canción. Está como que al par todo, güey, o sea, se mantuvieron en el beat, güey. Está muy, muy buena la buena de esa canción. ¿Cómo es trabajar con otras personas en ruedas así? Mucha gente todavía no hace ni sus primeras colaboraciones, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de ver de tu parte ser invitado a hacer un beat? ¿Cómo es que te pronunciaste completamente? A una canción que alguien está, tiene algo en su mente como, lo escucha, ¿no? Tú llegas con lo tuyo, ¿cómo es que metes esa parte, bro? Pues realmente, o sea, la historia de este güey también es algo parecido. O sea, tenemos muchas cosas como un amigo, o sea, pendejas en común. O sea, toda nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos? Muchas cosas. Y realmente fue eso como que me sentí igual identificada y dije, de repente tengo que escribir algo. Fue una cuestión que ahí, como 15 minutos y dije, ¿qué es lo que tú dices? Sí, 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 sí. Y también tiene que tener que tener que tener cosas que tenemos que tener que ir, hay que tener que tener que tener que tener nuestras nietas que no nos hagan si nos vamos a sacar. Y todavía, ¿qué creer? Y todavía hay más cosas que se van hacer. Jajaja. El día también se llamaba... ¿Tiempo, no? Hace... ¿Cómo se llama? El día de... Tanto, tanto tiempo... Sí, teníamos ese... Mi canal anterior, claro, la gente estábamos tratando de que mi canal, mejor sé que mi canal se... No, yo me lo saciaron, pero no me lo saciaron. Es loco. Así que en un día a pensar de ser un día. Yo no hiciste la ex, ¿sabotea que saltea que saltea? No, yo no me acuerdo. No, no, no. Yo solo perdonan porque están sacando un nuevo material. Ok, si están trabajando, colaborando, están sacando sus canciones, aparte y todo, ¿cómo encuentran el tiempo en su vida? ¿Qué es lo que hacen? ¿A cuál era el rap? ¿Qué es su día a día? Bueno, o sea, son personas normales y en las noches son plasma. Pues yo, a mí me da un poco en marketing. Trabajo un poco en marketing. Entonces, pues por ahí genero un poco de ingresos. Eso está chido, Manuel. Yo ahora se ocupa para este tipo de cosas en particular. Sí, bueno, por eso, a mí me hace todo esto, porque eres uno de los que estudia un poco en el mercado, a ver cómo está el desarrollo. Es decir, esta roga la pega otro, vamos a sacar la ventana. Porque si me gusta a mí, veo que pega. ¿Y tú, te cargas, a finales de tu día a día, en el mar, en el tiempo, en el tiempo, te estás costando? Sí, bueno, ahorita, sí. Sí, también en la pandemia, como que me ayudó machinto, como que tal vez, digamos, a conocerme a mí mismo. Sí, bueno. 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 Aquí en día yo vivo toda persona, no, Havana, todavía vivo con mi mamá y pues… Bien. Sí. Lo que quiero decir, la pones a tus sigles en toda esta trayectoria, hermano. Pues está muy bien era la… déjenme después, ¿han topado a la gente que le has dado sus consejos? ¿Han topado a la gente que le has sabido cinco caredes de tres cosas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que su adentro les dice? ¿Qué es lo que sigue este paso? ¿Esto es lo que necesito hacer? Porque están en ese punto donde también se están abrigando cosas nuevas. Nosotros hablábamos con los otros artistas de que cada quien está en ese punto, el que ya está abriendo a la pista, los otros chicos ya están sacando nuevas obras también, ya están en ese punto y ya están descubriendo cosas nuevas. Ya ha contado sobre experiencias y ya mismo puede encontrarle a alguien algo, ¿no? ¿Pero qué piensan en el futuro? Hay mil incertidumbres, pero mil para ganar, ¿se entienden? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo siguiente paso? ¿Qué están escuchando? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué están tomando en serio? A mí me gustaría consolidarme primero como solista y ya es, si hay un punto en el que alguien tiene más material y le adapta también el mío, podemos hacer una conexión chica, pues se da un filtro. Entonces, no, no pienso, no sé, pues puedo soledad, y ya después ver si me llevo una oferta y aceptarla o hechas algo. No, bueno, definitivamente, es un teatro que acaban mucho grande. Mucho grande. ¿Tú, tú, Grant? Sí, gracias a mi amigo. Pues ahorita, este, llevo varios, este, amigos, no han invitado, como se yo. Pero sí, a veces quieren reformar el pedo, pero pues yo considera ahorita andar en la casa todo y ver, ¿no? Sí, definitivamente hay que tomar estos pasos para aprender. La pregunta que acabo de la primera, yo siento que a veces al principio, el inicio es el tipo de esa parte difícil, pero no. Ya es cuando ya estás adentro, porque esa es fácil llegar a la cima. Es difícil como a tener, si son, la gente no piensa que ganabas, este, un de abajo a Everest o a alguien chico de bodas en el camino, ¿no? Así que definitivamente son muy diferentes cosas que considerar. ¿Qué opinas de la gente ahorita que nos está apoyando? ¿Qué les dice a la gente en las calles? ¿O a la gente, a la gente que está escuchando los ahorita? No, pues ahorita, este, a veces cuando salgo de Puerto Rial o así, hay veces donde la gente me topa. Ahí, sí, que les dice que va a bajar a la gente, que les dice que va a del oro, ¿no? Pero, pues, algo que les da, cero de los cintos para verlo y encarnarles una charla para todas las personas que se acercan a saludarlos. Entonces, gracias. Ese tipo de momentos chiquitos hacen que van a las personas que se acercan a saludarlos. Y a toda esa gente que también escucha allá, que están apoyando también unas bolitas. A ver, vamos a ver, gracias. Gracias. Bueno, qué bueno, la gente lo está aceptando. Y para la gente, vamos a continuar con una segunda canción aquí en esta entrevista, ¿vale, chicos? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Eso es más o menos. Eso es más o menos. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Igual, síguenos en estas plataformas. Se los repetimos. Y gracias por el apoyo. Samplea 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 Facebook que estoy como Daniel Plaza Y en Instagram que estoy como Daniel Tremont A huevo canales Bueno, síganme en las redes sociales Algún último mensaje, algún que quiera contarle a la gente Normalmente aprovechamos este último mensaje Para decir lo que tengan que decir No se nos miten Que la meta, gracias, gracias por esta oportunidad A huevo canales Que venía un vlog a la gente Cáiganle malo malo en la casa Ay, ay, ay Cáiganle aquí, malo social media A la casa del artista Yo soy malo, esto es malo social media Mis invitados de estrella Síganos, por favor Pocos mal, ya saben Gracias oficial Nos vemos chicos, esto es la tercera cápsula Bye ¡Qué show, qué show, qué show! Dos por uno el día de hoy Literalmente estamos con nuestros siguientes invitados de esta noche Estos artistas también son locales de aquí Los tenemos justamente aquí presentes, chicos Ey, qué rollo, yo soy Lanzo Oficial Los me conocen en Facebook, Instagram y Youtube Todos están ya saben Aquí en la casa cayéndole aquí con el malo En Instagram nos dicen como Pox Pox One En Youtube Pox One Chido, por nada Bienvenidos Estamos en las escenas Ya grabamos una entrevista Estamos grabando ahora el video en la green screen Vamos a ver un poquito de todas las escenas de cómo trabajan estos chicos Disfruten la canción Y olviden hacer más de la social media todas las escenas ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer la sincronización de audio, empezamos la canción en 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1.